La Red Montemariana es el espacio donde 15 municipios construyen el bien común y la vida digna. Gaitas y tambores tejen con su ritmo un nuevo estilo de vida. En el municipio de Ovejas Sucre, la música recobra vida entre sus habitantes, luego de que las gaitas fueran silenciadas tantas veces por la violencia. Estos espacios no nos permitían deliberar libremente, no nos permitían unirnos con otras comunidades, no nos permitían los espacios políticos, los espacios culturales, incluso hasta los mismos espacios religiosos fueron prohibidos. Pablo Vergara, como tantos otros líderes de la región, hace un recuento de los sucesos que tuvieron que padecer los pobladores de Ovejas como de otros municipios. La gente no tenía esos espacios para adelantar unos contactos entre personas de otros municipios, de otros corregimientos, de otras veredas. Hoy nuevamente gaitas y tambores vuelven a darle vida a las faldas de salla y el sombrero volteado. Él aborda tres temáticas o ejes. Uno de gobernabilidad democrática, que busca incentivar la participación y el fortalecimiento de las instituciones públicas, locales o regionales. Uno de derechos humanos, que busca proteger a las víctimas, los procesos de víctimas, pero sobre todo propiciar y promover el tema de los derechos humanos en el país. Y un tema de desarrollo socioeconómico, que busca generar alternativas de producción sostenible, amigables con el medio ambiente. Con el propósito de todo esto de generar alternativas de paz en regiones en conflicto. Esta misión busca generalmente, pues en sentido estricto, que los montemarianos y las montemarianas tengan vida digna. A través de todas las acciones que hacemos, lo que buscamos finalmente es eso. A través del tercer laboratorio de paz de los Montes de María, se fortalece un proceso histórico llamado Red Montemariana. La Red Montemariana es una red articulada, que articula a 1.260 organizaciones sociales de los 15 municipios de los Montes de María. Trabaja en red, trabajamos lo que llamamos Red de Mujeres, Red Afro, Red Indígena o Mesa Indígena, Mesa Campesina. Trabaja Red de Jóvenes, trabaja Red de Artesanos. Esta iniciativa consiste en generar, fortalecer y participar en procesos de formación y articulación para construir convivencia, confianza, capacidad de autogestión, identidad con el territorio y condiciones que favorezcan una sociedad más humana, más justa y solidaria. En los Montes de María se están trabajando en los 15 municipios de la región, proyectos que fortalecen las organizaciones de base ya afros, indígenas, campesinos y que tengan la capacidad de poder incidir en la formulación de políticas públicas, como por ejemplo los planes de desarrollo municipal y también que tengan la capacidad de interactuar o interlocutar válidamente con las administraciones locales. La reconstrucción del tejido social nos encamina hacia el encuentro nuevamente de nuestro potencial humano, de esas capacidades instaladas que tenemos en los Montes de María, que son espacios que se dan a través de ámbitos culturales, de ámbitos políticos, de ámbitos sociales. Dentro de las expresiones que han permitido generar espacios de encuentro, diálogo y participación, encontramos el baila y la música como elementos fundamentales de identidad dentro del territorio. Una maca grande en San Jacinto, una gaita bien tocada en ovejas, una maca bien tejida de los artesanos de Morroa, eso nos permite a nosotros unirnos. Creemos que la labor que hemos hecho hasta hoy ha sido positiva, sin embargo somos conscientes que apenas es un inicio, que todo está por hacer en los Montes de María, creemos que hay que apuntarle a seguir creciendo. Dignidad, memoria y respeto, tres elementos que florecen en los Montes de María. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche con más historias llenas de vida. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!